Bien, estamos con Rafael de León. Bueno, Rafael, se inaugura el día 25 la oficina en Rocha del Ministerio de Ambiente. ¿Qué significa eso para el departamento? Bueno, primero que nada, es un gusto estar conversando contigo. El Ministerio de Ambiente tenía, el ministro tenía programado descentralizar lo que era la función del ministerio en cuatro regionales a nivel país. Rocha es una de las que va a tener oficina, va a depender Maldonado y Rocha juntos. Y bueno, creo que es un logro para el departamento tener hoy una oficina del Ministerio de Ambiente donde podamos iniciar los trámites, trabajar en conjunto desde el territorio y con Montevideo sin tener que ir a la capital. Creo que eso es un paso muy importante para lo que es el interior y para lo que es Rocha. A efectos prácticos, a efectos de cuidado del medio ambiente, ¿qué significa esto? Eso significa que el Ministerio va a tener una oficina en territorio que va a cubrir toda la problemática, derivándola a los técnicos que correspondan en su momento. Pero que, bueno, el primer contacto lo tenemos cerca, lo tenemos desde el territorio y eso es importante ante casos de denuncia y consultas. ¿Van a estar trabajando con técnicos destacados en el departamento? No, no. ¿O cuál es el personal que va a estar trabajando? La idea es una oficina administrativa que va a tener el Ministerio donde van a estar funcionando Orinaseda, Inavise, Inagua y alguna otra derivada del Ministerio, pero principalmente es un nexo en territorio para que los técnicos desde la capital, quienes hoy definen los temas importantes, tengan una visión más rápida o más práctica del problema y puedan concurrir más rápidamente al territorio. En todo caso es, digamos, un contacto mucho más directo para no tener que ir a Montevideo y hacer los trámites y iniciar... Nos pasaba que quien iniciaba un trámite desde la página de Internet tenía que ir a rivalidarlo a la oficina o a la mesa de entrada. Bueno, hoy desde Rocha, si todo sale bien, tendremos la oportunidad de iniciar ese trámite acá y darle seguimiento desde Rocha para poder dejar o darle una respuesta satisfactoria a quien tenga la problemática. ¿Vas a estar a cargo de la oficina? Bueno, la idea es estar en territorio. Nosotros estamos en comisión en el Ministerio de Ambiente. El Ministerio va a tener... No ha tomado funcionarios, simplemente se va nutriendo de pasos en comisión, o sea que no genera un dinero extra al Estado. Y bueno, la idea es poder desde el territorio estar cubriendo todas las necesidades de la gente principalmente.